Tres técnicas infalibles para romper el hielo en una conversación. La primera se trata de hacer preguntas abiertas. Cuando no sepas qué decir o la conversación se está quedando un poquito fría, haz una pregunta abierta como por ejemplo Oye, ¿qué te ha traído hasta este evento? ¿Qué es lo que estás buscando? Y que la otra persona se ponga a hablar para compartir más información. De este modo ya ha roto el hielo y le has dejado el peso de la conversación a la otra persona. La segunda técnica es mencionar algo sobre el entorno. Por ejemplo, oye, ¿te has fijado en cómo está diseñado este escenario? El evento está maravilloso. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? Y de nuevo mezclamos con una pregunta abierta. Aquí la clave es hacer que el otro hable, se sienta a gusto, comparta sus experiencias y tú de esta manera puedas obtener más información de la que seguir tirando del hilo. Y la tercera técnica, una vez te han dado algunas ideas, es compartir alguna anécdota personal en relación a lo que estáis hablando. De esta manera vas a poder hablar, compartir información y darle más puntos a la otra persona para que esto siga creciendo. Recuerda, una conversación va a mejorar en función de lo que tú la alimentes. Así que céntrate en hacer que la otra persona hable, habla máximo el 20% y conseguirás un buen resultado. Si te han gustado estas técnicas, dale a seguir para no perderte ningún otro truco.